hola hola mis caballos bienvenidos a disfrutar con lila vamos a trabajar acá en el jardín ya se está llegando el tiempo bonito así que miren vamos a darle una buena buena limpia a este jardín como ven aquí ya estamos aventajándole a sacar esos magueyes y pues acá miren acá vamos a darle también duro con el talache a este maguey que ya está súper grande y pues sí ya está estorbando ya está estorbando aquí limpiando esta basura miren y vamos a darle también a ver si puedo a este porque están súper grandes y pues la verdad ya dieron lo que tenían que dar vamos a sacar plantitas vamos a dar a sacar lo que pueda yo hacer voy a dar una ayuda aquí afuera y pues lo demás ya lo harán los hombres fuertes de la casa así es de que yo voy a hacer lo que pueda miren vamos a limpiar ya llevo aventajado eso están súper súper grandes y pues ya necesitan sacarse ese también y pues aquí este también así es de que vamos a darle a ver si podemos sacar todas estas cosas aquí miren pero parece que va a llover el agua ya está llegando parece que va a llover y yo me voy a estar mojando vamos a ver qué podemos hacer limpiando aquí pues yo aquí voy a empezar a ver si puedo seguir sacando ese maguey y a sacar este de aquí vamos a darle duro y directo no sé cómo le voy a hacer porque de verdad que si está bien difícil darle pero me voy a ayudar también con este cuchillo y me voy a ayudar con estas tijeras y vamos a ver qué se puede hacer que voy a hacer con esto pues con el cuchillo creo que es más fácil darle y le mando así poco a poquito miren porque pues tan súper súper este espinosos así como yo entonces es súper peligroso picarnos y pues vamos a irle dando a tumbar poco a poquito lo que pueda yo con este cuchillo miren súper fácil con el cuchillo como pueden ver aquí le vamos a ir dando dando y quitando aquí miren porque es lo más fácil por ahorita y yo me voy a ir dando aquí porque ya están súper bonitos pero ya dieron lo que tendrían que dar estos magueyes así es de que tenemos que quitarlos de aquí porque ya ya estorban que no te quedan y yo me voy a ir y y y y y y y y y Esta tambien la tenemos que dar una sacada tambien a estas hojas que tenemos. Ya que va a pasar la basura grande, pues hay que sacar lo mas que se pueda de cosas grandes para que la basura grande se lleve todo esto. Miren, ahi esta. Vamonos asi, un poco a poquito. Y lo demas que se tenga que sacar con el talache, pues se va a hacer con el talache. Yo voy a ayudar a sacar esto ya después que saquen la piña de la raíz. Porque la raíz esta super gruesa, super dificil de sacar. Así es de que vamos a ayudar como podamos con el cuchillo y con las tijeras. Ok, miren, aquí ya juntando esto, vamos a mostrarles estas. Ah, tienen espinas aquí todo esto, miren. Todas estas partes tienen espinas. Yo no agarre guantes porque nada mas es un ratito lo que voy a estar aqui afuera. Pero pues es mejor con guantes para no batallar. Como pueden ver, pues esta es una palma, una higuera. Dijieron que era una higuera, pues. Entonces, ahi nació sola. Ahi nació sola, pero ya miren, estas ramas super peligrosas, super grandes. Así de que ya cuando llegue a ser un peligro para uno mismo, pues hay que quitarlos. Ahí esta, super gruesas, estas ramas, miren, que super duras. Miren, no se puede ni doblar, ni doblar yo puedo esta, porque esta super dura. Así de que imagínense, un golpe con eso. Así de que hay que hacer lo posible por aprovechar ahorita que estamos viviendo el tiempo bonito para sacar todo esto de aqui. Ay, miren que bonito se va viendo cuando se va quedando despejado todo. Y esta chispeando. Esta agua, 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 agua que me hace a lujos así como yo aquí estoy. Mojándome. Pero, ay, ya tenia mucho que no hacia esto. Y a mi me encanta estar en contacto con la naturaleza. Y pues hoy se dio el momento. Los tiempos de Dios son perfectos. Hoy tenia ganas de salida a trabajar. De cuando quería hacer esto, pero por el tiempo tan caliente pues no. No, no, no salia. Miren, poco a poquito se va quedando despejado esto. Vamos a recar aqui estas hojas super grandes. Para poder quitar esta de aqui porque me estorban estas. No quiero darme un piquetazo porque si, si pican. Tanto los magueyes como esta hoja de la palma pican. Las orillitas son picudas y tambien pican. Asi es de que hay que quitar lo mas que pueda de esto. Para sacar lo demas. Miren, esto es maguey azul. Este maguey es maguey azul. Super bonito, pero pues ya. Como ven, super grandes que crecen, hermosos. Pero pues ya. Estos ya vieron lo que tenían que dar aqui. Ahi esta. Ay, si tuvieran tequila, verdad estos magueyes. Que rico. Que rico seria. Ahi esta. Andamos, miren. Vamos a quitar. Con estas pinzas. Me voy a ayudar. Para quitar esta rama. Ahora si ya le, ya le di espacio. Ahi esta. Andamos. Poco a poquito vamos a ir quitando. Y estas ramas tambien de aqui. Esta. Ahi esta. Esta palma. Esto si es trabajo, de verdad. Que esto si. Es trabajo. Saludo para todas esas personas que trabajan en las orillitas. Saludos porque de verdad hacen un excelente trabajo. Y mucho, mucho sacrificio. Al menos aquí en Arizona. Con el caloron que hace. De verdad se la. Se juega la vida ahí este. Limpiando yardas en temperaturas tan altas como estuvieron. Este año a mi se me hizo super super caliente. Vámonos. Miren. Que bonito. Que bonito es poder trabajar. Que bonito es poder hacer algo. Que te guste. Y en este caso pues hasta sacar palmas. Hasta limpiar la yarda. Estar en contacto con la naturaleza. Y yo. Pues aquí. De trabajadora. Hoy no cantamos. Que padre. Que padre hacer un karaoke aquí. Cortando palmas. ¿Verdad? Cortando maquillen. Sería padre. Pero no. O canto. O hablo y trabajo. Miren. Ay, ay, ay. Las más difíciles de sacar son las hojas secas. Esas son las más difíciles de sacar. Aquí hay maquillen sobre maquillen. Porque se juntan todos. Porque no hay espacio para que crezcan. Miren. Voy a dar. Tres o cuatro al mismo tiempo. Y ahí las cortó. Miren. Vámonos. Ahí están. Y como les digo. Están super peligrosas. Porque sí están. Esas. Hojas. Vamos y le damos. Y a trabajar. ¿Tú has cortado algún maquill? A mí ya me dio un piquete aquí. Miren. Aquí ya me dio un piquete. Y yo soy alérgica. Quiero que sepan. Porque se me enronchan todas mis manos. Pero. Ahorita no me han picado. No los. No he sentido las ramas. Ok. Por eso no traigo alérgica. Pero. Siempre que yo estoy en contacto con los maquilles. Termino enronchada. Cero por los piquetes que me dan. Ahí está. Miren. Vámonos. Miren qué padre. Se está viendo limpio aquí. Que se vea despejado. Y con la agüita. Pues qué padre. Y ahorita. Terminamos. Y vámonos al agua. Qué mejor. Trabajar. Y un buen baño. Y un buen baño. Así de padre. Ya me pico aquí. Y es que sí estaba. Más frágiles. Que sí nos lastimamos. El hombre siempre tiene más fuerza. Ahí está. Ya para. Que le toca sacar aquí esto. Pues ya va a tener menos trabajo. Ahí. Sacar ya esto. Ya va a estar más limpio. Para darle puro talaxi. Así de que. Esto es lo que hay. Como pueden ver. Mucho trabajo. Ahí estamos. Dándole. Ahí está. Vamos a juntar un poquito. Vamos a seguirle dando duro. A este maguey. Miren. Ya casi. Ya casi. Termino de darle. Miren. Aquí tenemos árboles. ¿Cómo se llama? Árbol verde. Árbol verde. Que salen también ahí por donde quieran. Y aquí tenemos árboles. Miren eso. Los magueyes se tragaron las raíces de mis rosales y se desaparecieron los rosales y florecieron, no florecieron, crecieron los magueyes. Ah, miren, ahí está el pobre rosal, pero pues yo creo que también le vamos a tener que dar macarilla a esta hoja, porque pues así no tiene forma acá, vamos a quitarlo, lo podamos también de una vez este rosal, porque tiene espinas el rosal y mi mano está sangrando, vamos a quitar esto. Vamos a quitar esta hoja de aquí, creérmela que sí está lloviendo, ustedes ya podrán ver. Ya me estoy picando, ya me estoy picando, no picando, ya me están dando alergia. Más bien, ya voy a tener que dejar esto un rato, porque ya siento alergia en mis manos. Miren, ahí está, poco a poquito le vamos dando a esto, no nada más es tumbar esto, miren, aquí tengo que tumbar esto, tengo que tumbar este también, y aquí echar todo, toda la basura, miren, ahí. Vamos a darle aquí a este también, miren, y ya para que después sea más fácil que lo saquen, miren. Sacando. Y echando las hojas para allá donde vas. Porque todo esto ya estorbaba, ya los carros tenían que quedar bien retirados de la pared de aquí del estacionamiento, pues porque estaba esto aquí estorbando. Vámonos. Vámonos, miren, así fácil, rápido. Vámonos, allá arriba, que se quede tonto, para que fuera que pase la basura grande, ya está limpio aquí todo esto. Así es que hay que entrarle al paro para trabajar. Para esos que piensan que la mujer nada más se la pasa en YouTube. Miren, la mujer también sudamos, vean cómo me veo. Miren, porque ando trabajando. La mujer hacemos de todo, no nada más andamos en YouTube. También cocinamos. También partimos maquillas. También nos vemos feas. Claro que sí. Miren. Vámonos, vámonos, vámonos. Con toda la actitud, miren. Ahí es como van haciéndose, abriéndose las hojas del maquill. Vámonos. Vámonos, ahí está, miren, la piña. Ya lista la piña. Uy. Lo que yo puedo hacer, es lo que yo voy a hacer. No voy a hacer más de lo que no está en mis manos. Y para los que no viven aquí en Estados Unidos, pues, cada tres meses pasa el camión de la basura, el camión grande que muele, tritura todo, toda la basura grande que ponemos aquí afuera. Ya sean muebles, ya sean plantas, entonces pasan cada tres meses y es cuando la gente aprovecha para limpiar y sacar todo, todo lo que ya no le sirve en la casa, todos los muebles, todas las cosas que ya no se ocupan. Y es de ahí donde mucha gente está haciendo sus videos de lo que tiran en USA y por qué. Hay cosas que la gente se aburre y pues ya, las quiere uno sacar. Y pues ahí es donde pasa el camión y trituran todo, muelen muebles, muebles, mezclas, lo que puede ser triturado en su molino que ellos traen en sus camiones grandes. ¿Ves? Todo trituran, todo. Yo me sorprendo de ver cómo muebles los agarran, los meten y se trituran. Así es de que imagínense la potencia que tienen para demoler fierros, para demoler madera. Bueno, ya, miren, yo aquí bien mojada porque está llueve y llueve, pero qué rico, qué rico es trabajar. Y luego ya de aquí directo al agua. Ya casi acabamos. Bueno, este ya le di, miren. Lo demás, eso que le queda aquí, pues va a ser con el talache. Este pues también hay que darle, el agua ya está más fuertecita, ya reció, ya reció más el agua. Ay, 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 a ver, vamos a ver si no se cae el teléfono porque ya se me... Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar este video. Voy a terminar todo esto porque, pues miren, el agua ya está fuerte. Así es de que yo voy a darle aquí a como pueda, como pueden ver este, pues ya también ya casi está. Este maguey. Y pues nada más sería juntar. Y si no lo puedo juntar, pues nada más lo voy a dejar todo a la orilla para que ya mañana se recoja todo porque ahorita ya llegó más fuerte el agua. Pero miren, así de rápido esto, miren. Vamos a darle. Ahí está. Vámonos. Miren nada más qué gruesas están, súper gruesas. Ahí están. Ahí están. Miren. Ya ese se va a quedar pendiente porque ya me llegó el agua fuerte. Estaba súper a gusto, pero ahora sí ya me corrió. Miren. Ahí está. Ahí terminamos y todo este tiradero. Miren el agua. Me corrió tan a gusto que yo estaba trabajando. Pero bueno, vámonos. Ya hice un poquito de lo que tenía que hacer. Y pues como pueden ver, ya acabé, miren. Aquí eché lo que pude. Aquí echamos todas las demás hojas. Ahí quedó así la piña. Aquí ya no puedo hacer eso porque el agua, pues aquí está, miren, como pueden ver. Y yo toda mojada, pero bueno, ya acabé de recoger lo que podía y lo demás. Pues ahí se va a quedar. Vámonos. Vámonos a trabajar, vámonos a bañar. Y vámonos a seguir lo que tenemos que hacer. Y pues así terminé yo. Miren, toda, toda sucia. Miren, ya me dio la alergia. Ya siento todo, toda la alergia aquí en mi cuerpo. Ahí disculpen cómo me veo, pero ando trabajando. Oh, my gosh. Ya siento todos mis brazos, el hormigueo de la alergia de estos magueyes. Así es de que esto es lo que hay. Esta es un día de Lila trabajando toda mojada, miren, y toda sudada, las dos cosas. Así es de que vámonos a bañar porque ya trabajamos acá afuera. Yo sé que me puedan criticar por cómo me veo, pero miren, esto también tienen que ver cómo ando en la casa trabajando. No siempre anda uno guapo. Y bajo la lluvia dice la canción y seré la gata bajo la lluvia y andaré por ti. Miren, ahí está. Vámonos. Ya, ahora sí, para que me vean, ya me hervieron mis ojos también con, oh, my gosh, con el sudor. No nada más es agua, también es sudor. Y ya me hervieron los ojos. Vámonos. Bye, bye.